Desde chiquito cuando veía Ratatouille, siempre quise probar la receta que hacía Remy Y hoy, la vamos a recrear Mírame el hoyo Necesitamos un berenjenón Y lo partimos en cachitos Echamos agua en un recipiente, echamos las rodajas, le echamos sal Y lo dejamos reposar 20 minutos Hasta que parezca agua de caca Y la enjuagamos También ocupamos unos tomatillos y unos calabacines Y también los cortamos en rodajas En un recipiente echamos aceite de oliva Y salsa de tomate Y tantita pimienta pero aquí se me fue la mano, mana Y hacemos una hilera con nuestras verdurillas Hasta que quede así Y lo metemos al horno Lo sacamos del horno con cuidado de que no se quemen las manos Y lo emplatamos como chefs profesionales Ay que asco